Y nos acompaña en esta parte del programa Arturo López-Levy, es profesor de la Universidad de Texas, experto en política latinoamericana y Estados Unidos, y autor del libro Raúl Castro and the New Cuba. Señor López-Levy, buena tarde, gracias por acompañarnos. Es un gran placer estar con ustedes, Jason. Quisiera escuchar su posición, por eso lo hemos invitado, debido a que hay, digamos, reacciones a favor y en contra de lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Si bien muchos disidentes en Cuba cuestionan la falta de cambios del régimen castrista, las violaciones a los derechos humanos, los presos políticos, la falta de libertades, por otro lado también vimos en la Florida un evento muy político donde el presidente Donald Trump deleita el exilio cubano casi que en un acto proselitista. ¿Usted qué piensa de lo que pasó hoy? Mire, lo primero que hay que decir es que las bases por las cuales el presidente Trump ha cuestionado la política de Obama hacia Cuba en los últimos años no cuentan con poderosas evidencias que lo apoyen. El presidente está hablando mucho sobre Cuba, pero no ha escuchado, como han dicho algunas de las personas que han estado antes que yo en el programa, lo que las encuestas dicen. Seis de cada diez norteamericanos apoyan el cambio de política hacia Cuba, no porque no tengan valores a favor de los derechos humanos o la promoción de la democracia, sino porque consideran que los valores democráticos crecen cuando se practican y que Estados Unidos promueve mejor sus valores y sus intereses en Cuba a partir de una política de entendimiento, de diálogo y que no limiten las libertades de los norteamericanos. Ha habido una encuesta en Cuba por una firma en Miami llamada Bendicen y Amandi, que fue hecha sin autorización del gobierno cubano por personas que nadie asocia con el gobierno comunista y más del 92% de los cubanos en la isla manifestaron apoyo a la política de Obama. O sea, una política de mejoría de las libertades en Cuba o de promoción de mejoría de las libertades en Cuba no puede empezar por desconocer lo que esas encuestas dicen. Dicho esto, yo creo que también, y eso mismo pasa con la comunidad cubanoamericana, yo creo que también es importante decir que el discurso de Obama, que como bien usted dice, fue para deleite del grupo que estaba allí en el Teatro Manuel Artini, básicamente es más de lo que él ha llamado como su estilo de verdades hiperbolizadas. Cuando él dice que él ha puesto fin a todo lo que Obama hizo, en realidad lo que está diciendo es que el enfoque que Obama tuvo, él lo va a cambiar. Pero muchas de las políticas que Obama cambió, como sacar a Cuba de la lista de países terroristas, como abrir una embajada en Cuba, como aumentar las categorías de viajes con licencias generales, como los viajes de los cubanos americanos, que son el grueso, la parte del león de los viajes a Cuba por norteamericanos, la nueva orden ejecutiva no los toca. Y esto yo creo que es importante porque crea una ironía y una hipocresía. Fíjense que los mismos congresistas cubanos americanos que han abogado por imponer algunas limitaciones, como la que el presidente Trump anuncia, al resto de los norteamericanos, no han sido capaces de persuadir a sus bases, a su electorado, de aceptar esas limitaciones. Los más de 300 mil viajes de cubanos americanos a Cuba, que son la mayoría de los más de 500 mil que se producen anualmente, se mantienen y sin ninguna limitación de importancia. Ahora, hay un tema y es que el presidente Trump también dice que va a mantener la embajada abierta en La Habana para que Cuba negocie un mejor acuerdo y reta al régimen castrista a presentar un mejor acuerdo, sobre todo en el tema de materia de derechos humanos. ¿Usted sí cree que el régimen de los Castro va a dar su brazo a torcer en este sentido? Mire, eso yo creo que habría que hacer como hace el presidente Uribe cuando le hacen alguna pregunta controversia, que él lo que hace es que se empieza a reír y hace ja, ja, ja. Mire, yo creo que el gobierno cubano no ha cedido con presiones mucho más grandes que las que ha planteado el presidente Trump. Y esa lista de lavandería que él leyó allí es el enfoque errado para lidiar con un gobierno como el de Cuba. Usted puede llevar al banco cualquier cheque que diga que quien subestime el nacionalismo en Cuba, en la política cubana, está cometiendo un grave error. No le corresponde a Estados Unidos, en este caso, decidir en los problemas de política interna cubana. La mejor manera de promover los aumentos de los derechos de propiedad, los derechos de viajes de los cubanos, la mayor apertura a la información, como lo estaba haciendo el presidente Obama, es a través de políticas de intercambio. Si los cubanos no han cedido a presiones mayores en cincuenta y tantos años de varias administraciones, con esta idea de poner un poquitico de limitación en los viajes de los norteamericanos y meter un discurso de este grandilocuente, no va a cambiar de eso. Ese enfoque de listas de lavandería no ha sido muy práctico en el manejo de la diplomacia en ningún lugar. Ahora, ¿cómo controlar que los recursos, por ejemplo, del turismo y de los negocios no vayan a parar a los bolsillos de un régimen que es todavía considerado una dictadura, que es represor, que sí tiene condiciones de censura a la prensa, a la libertad de expresión, que sí pone presos de conciencia en las cárceles? Es decir, ¿cómo evitar que el financiamiento y esta apertura, este cambio, llegue a justamente enriquecer a los que están reprimiendo al pueblo cubano? Mire, yo creo que es importante que el dinero que se gane del comercio o de los viajes y el turismo no contribuya a fortalecer estructuras de represión. Bueno, ahora, pensar de que el juego de escoger favoritos en la política cubana, singularizando a los militares como los culpables de todo lo que anda mal en Cuba, va a tener un buen éxito, yo creo que es un mal enfoque. De hecho, varias de las reformas económicas que han tenido lugar han sido promovidas desde una lógica de seguridad nacional, de que bajo las condiciones que el sistema económico cubano tiene, es probable que se produzcan situaciones inmanejables que hagan difícil para las Fuerzas Armadas realizar sus funciones de seguridad nacional. Y una última pregunta, profesor. Aparentemente, con esta salida de Raúl Castro del poder en 2018, en un proceso electoral que inicia ya y que tendrá que culminar con la elección de su sucesor de un relevo, ¿usted cree que vengan más cambios? Yo creo que el enfoque este de singularizar a los militares lo que va a hacer es que va a aglutinar más a las bases castristas en torno a la defensa de los militares. Y eso, en esa coyuntura que usted plantea, cuando por primera vez se propone el ascenso de un civil a la presidencia de la República desde 1976, lo que hace es enrarecer el ambiente. Pero yo creo que va a producirse esa transición intergeneracional. Óigame, Raúl Castro tiene casi 90 años. Es difícil pensar que esa es una edad apropiada para cumplir funciones de Estado. Pues quiero darle las gracias a Arturo López Levy, profesor de la Universidad de Texas, y lo hemos escuchado aquí justamente sobre el tema del anuncio hoy del presidente Donald Trump de cancelar todo el trato que tenía el expresidente Obama con Cuba. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.